Hola, soy Chepe Carlos de ALSLV Bienvenidos a un nuevo video en el cual veremos cómo usar un poder oculto en OBS Si ustedes quieren transmitir, hacer tutoriales, hacer en vivo y un montón de cosas geniales Este video va a ser muy interesante para ustedes Y también me salió como de una invitación porque es algo que es extraño Y que no está muy documentado en la red Lo que me refiero en este caso es utilizar dos computadoras para poder transmitir o grabar La cosa es que a través de su máquina que están utilizando en este momento No es realmente capaz o potente O los programas que están trabajando o juegos Son demasiados consumidores de recursos Por lo cual, dividir o separar el procesamiento en dos máquinas Sería de la mejor manera posible La manera más fácil, pero más cara Sería utilizar un capturador HDMI Hay muchos como el gato, yo tengo algunos que están un poquito viejos Pero la idea es que entra un HDMI y se captura en la computadora Así usted puede usar dos computadoras Una que está jugando y la otra que está grabando, transmitiendo Y se encarga de unir toda la escena y hacer todo este montón de cosas geniales que se ven por acá El problema con esto es que puede ser muy costoso hacer esto Y a veces te bajas la dificultad de tener que añadir otro dispositivo físico al trabajo En mi caso, yo no tengo acceso a ese dispositivo Tengo uno que uso para capturar la cámara Pero no tengo un segundo Por lo cual, voy a usar mi red local para poder transmitir la señal de una máquina a la otra Eso sí, tomen en cuenta que no se puede hacer esto por Wi-Fi Si lo hacen por Wi-Fi será muy lento y va a atrasarse los frames o puede perder un montón de información Usen Ethernet y si pueden Gigabit Ethernet o 10 Gigabit Ethernet O guardarlo localmente O ver si este NFT está disponible para Linux, Windows y Mac Porque si no importa, pueden combinar perfectamente Tener la máquina jugando en Windows, grabar en Linux o grabar en Mac Y estar jugando en Mac y grabar en su computadora en Linux También esto puede ser para usar máquinas que no son tan potentes Tal vez corra perfectamente el juego y un poquito más Pero no puede hacer todas las mismas cosas que quieren ustedes hacer para que su video quede genial Para eso sirve este programa Si no, ustedes instalan el OVCN, se van a la página web Les van a mandar al GitHub o al repositorio Dan hasta abajo Dile algunas funciones que tienen Y les voy a mostrar que hace cada una Y aparece el release o versiones que han salido al disponible Si damos clic aquí Estamos ahorita en la 4.7.1 Cuando ustedes lo vean en este video pueden estar diferentes versiones Ahí son un par de cosas para poder hacer eso Si deben instalar, si están en Windows, en Runtime Si están en Linux, son dos paquetes que deben instalar Aquí los dos .dev deben instalar Primero la librería y después .dev Y están en Windows, tienen que instalar el Runtime y la versión normal Después de verlo instalado Cuando tengan su OVC que está acá Van a Herramientas, DNI Este permite poder que ustedes puedan transmitir la señal a otro lugar A otra computadora que esté en la misma red Y ustedes pueden decir con qué nombre quieren que se pueda encontrar Es algo también genial que pueden hacer no solo dos computadoras Pueden hacer múltiples computadoras en la red Siempre que tengan ustedes acceso a Ethernet muy muy rápido Que tengan Gigabets o 10 Gigabets de velocidad Para que puedan obtener digamos una mini lampada Y que una máquina se encargue de unir todos los videos Y mostrarlos en diferentes momentos Y también puede hacer un montón de cosas muy geniales Eso es lo que más que todo para procesos más complejos Pero para nuestro proceso va a ser sumamente necesario Y no, podemos decidir uno, activar Que la salida principal, que la salida que tenemos aquí atrás Va a ser la que vamos a exportar hacia el OVS El otro OVS O podemos decir también que queremos exportar solamente una pantalla O el preview o diferentes cosas Lo señal con esto podemos decir que tanto queremos exportar Podemos exportar diferentes escenas Diferentes sources No te vamos a exportar para ser más fácil esto Solamente todo el preview Eso sí, cuando configuren el primero y el segundo OVS Configuren de la misma manera Si van a trabajar 720p En todo 720p En Full HD Full HD Y si van a trabajar con esto Hagan pruebas antes de hacer una transmisión Una grabación que sea real Para ver cómo funciona todo Y si tu máquina trabaja de manera correcta Y todo de manera normal Yo últimamente estoy llegando a Full HD 60 frames por segundo Y a mí me ha salido muy bien poder mejorarlo Eso sí, tuve que cambiar a Gigabit Por lo cual ven este gran router que me he cambiado Porque mi aparato anterior No era capaz de poder administrar tantos paquetes por Ethernet Recuerden, deben apagar el Wi-Fi En mi caso yo lo apago Para estar seguro que no va a utilizar el Wi-Fi Y va a bajar por un lugar más lento Y no está usando por obligación Ethernet Veamos cómo se ve esto en la computadora Que lo recibe o que recibe la señal Disculpa que se ve un poquito dañada la señal Aquí se ve como flickering, no sé por qué Como esta computadora queremos que capture la señal de la otra Nos vamos a ir a agregar un Sources Le damos más NDI Le damos aceptar Le damos algún nombre Y podemos buscar en la lista cuál está disponible Aquí tengo ahorita a Leomaru Yo la dejo por default Me trabaja muy bien Pero si usted tiene que configurar Puedo leer la documentación y va a poder sacar su provecho extra de esto Si una horita atrás mío Ven la señal de la computadora Que es mi otro ordenador Ambos los ordenadores son diferentes procesadores Uno tengo Intel y otro tengo AMD Pero fue una documentalmente bien Eso sí, en mi caso La computadora que está grabando es un poquito más fuerte Por lo cual ella puede hacer todo De paquetizar, mandar la información a otro lado Grabar y hacer toda esta información También la computadora que está grabando En mi caso guarda la cámara El micrófono Y un montón de otras cosas extra Que estoy utilizando yo Para pagar mis grabaciones Este video lo hice específicamente Para que ustedes sepan Cómo hacen diferentes cosas especiales Y ustedes quieren transmitir Y ni en dos computadoras Pueden dividir el trabajo Y hacerlo mucho mejor Esto va a ser parte de mi proyecto secreto Que aún no estoy trabajando Espero que ustedes lo tengan muy en cuenta Y lo vamos a hacer muy pronto De antemano Gracias por acompañarme en este video Gracias a nuestro Patreon Por apoyarnos Para poder seguir creando videos Soy Chepe Carlos de ALS Nos vemos en el próximo video Adiós